Nos encontramos aquí ubicados en la zona oeste de la ciudad de Rosario, precisamente en las afueras de este supermercado, propiedad de la familia de Antonella Rocuso, que esta madrugada, cerca de las 3, fue baleado, 14 vainas se encontraron sobre la vereda y también un mensaje intimidante hacia la máxima figura de la selección argentina, Lionel Messi, y también un escrito que también hacía alusión a Pablo Javkin, que decía Messi te estamos esperando, Javkin no te va a cuidar. Por supuesto esto generó mucha conmoción, hoy estuvo trabajando el Ministro de Seguridad de la provincia Claudio Brillón y también estuvo Javkin presente aquí en el lugar, dando por supuesto una mirada acerca de lo que sucedió hoy, que generó una gran conmoción en este sector de la ciudad de Rosario, que ya se han contabilizado 58 hechos en lo que va del año, una tasa altísima y sin precedentes es lo que se está viviendo. Te cuento Mariano que en estos momentos estamos recorriendo el supermercado que fue baleado esta madrugada, en el día de hoy, obviamente han abierto con normalidad, eso también ha llamado mucho la atención, es como si fuera un día común y corriente. Vemos que la gente está comprando como si nada hubiese pasado, pero obviamente fue un hecho que es noticia a nivel mundial, que está en vilo de todo el mundo, Fiscalía a cargo de Révola, estuvo también trabajando junto con la Agencia de Investigación Criminal y hay un móvil en estos momentos acostado aquí en el lugar, haciendo guardia en las afueras de este comercio. A ver, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe dijo que por ahora no hay ninguna hipótesis, que por ahora no tienen ninguna hipótesis de trabajo, ¿esto es verdad a esta hora, a las 13.03? Se han barajado Mariano algunas versiones, hipótesis, algunas conclusiones referidas también a la banda narcocriminal, los monos, pero lo cierto es que no hay nada concreto, hasta el momento no hay una versión fehaciente, por eso todo está en materia de investigación. Repasamos, nosotros estamos aquí ubicados en la Valle al 2500, entre Ocampo y Boulevard 27 de Febrero, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, donde esta madrugada cerca de las 3, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, dispararon contra este comercio de la cadena único perteneciente a la familia Rocuso. Muy bien. Estamos trabajando aquí en el lugar, a la espera también de que hable alguna voz oficial del supermercado o alguien referido también a la familia Rocuso. Muy bien, Anticio.